El ritmo sabroso Hoy este ritmo sabroso Era tu madre casa De mi cama ya lo cuero Para poder conversar De mi cama ya lo cuero Y aquí no hay pa' vacilar De mi cama ya lo cuero Con tu regreso Con tu regreso Mi broma buena para gozar Suena yo Que ya la broma intenso Chachabuele, chachabuele, chachabuele Mira qué rico Pa' vacilar Suena lo cuero Que ya la broma intenso Y aquí no hay pa' vacilar Y aquí no hay pa' vacilar Y aquí no hay pa' vacilar Suenan los juegos que ya la luna empezó Suenan los juegos que ya la luna empezó